¡Gracias! ¿Qué más te da con el café? 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 Yo creo que vas a pedir un taco. Yo, I'll take one taco. ¿Qué? A candy with maggot. A candy. Yo, that's our janitor. ¿Qué? 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 No, Larry, no, no. No way I can finish mine. Yeah. Yeah. What the fuck, give a shot here. A shot here. Nah, actually, it's going to give- I'm not going to hold you. Stop. I shouldn't get you. That's why she said it. que me vieron feliz no es cierto me lloré como un chiquillo para pedirle regreso por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 7.92 no, si obtengas el 312 si, el 1 si, si, si si, si, si si, si, si si, si si, si, si si, si si, si 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 es difícil ser bien y agradable gracias por tu bondad el otro tipo hacer algo, ¿verdad? ok lo que vas a hacer ¿basketball? dice ponte una curita ok, vamos es un poco 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 no ¿estás diciendo que la churra? es un poco un poco ¿Vale? Gracias Oh Okay, we almost finished here, but we're gonna guess how much is the bill. All right, you only get two shots. All right, so what is your first one? 80. Okay, 80. I don't think they include tape, right? No, no. Okay, no tape include. So 80. And what's your next option? 78. 74. 74, okay. I think it's 68. Oh, wow. You're right. I think it's 68. And my second option would be 68. I want to say 76. Can I change mine? No. All right. Ready? 4253. What? No. No. I'm gonna put up with this. No tape. No, no. I mean, no tape. No tape. You can't record inside. Let me get this. Pues, si sabes, tú sabes. No, no, no. Aquí vas. No manches, te pasas y no dejas que pasar el güey. Suspense, yo voy a ir a New York. Voy a ir a la caja. En un loco. Esto es bueno. Ok, cámara? Ya está? oh no so i gotta do that ask the rule yes it's not that i didn't like it it's just too sweet the aftertaste the aftertaste wait i need to take a picture of this you guys i dropped my drink part two yes part two you met his wife and the girl stinky butt the one who makes her list of christmas and then she buys i don't know yeah we went to the bravado cheers cheers oh she said i'm already fucked up one more drink one more drink and we out okay let me see the red bar oh i don't want to ¡No lo defiendas! ¡That's nice! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa las creencias. ... y una vez cerrarlo brusca 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 no ¿por quién lo conoce? no, ¿por usted? T Да A un hombre le trata bonito le trae desayuno, le acaricia, le da besos, le dice piropos y le dice, wait a minute, wait a minute, come on